La entrega del The Best llegó para dejarnos una sensación de injusticia. Muchos creíamos que el indiscutible vencedor tenía que ser Virgil van Dijk por el altísimo rendimiento que nos mostró la campaña anterior. Pero al final el ganador fue Lionel Messi, quien terminó por acercarse a Cristiano Ronaldo en todas sus distinciones individuales. Ambos ya tienen 5 balones de oro y el argentino está a 1 de igualarlo en premios como los mejores de la FIFA. Pero el precio fue ver al holandés como la gran víctima de la noche. Recuerda que si quieres ser el primero en enterarte de noticias como esta, rumores o fichajes de tus equipos favoritos, debes descargar la app de OneFootball en la cajita de la descripción. Te dejamos el link, bájala y vive tu pasión al máximo. ¿Quieres saber por qué ganó el 10 del Barcelona? ¿Y si en verdad es una injusticia para el 4 del Liverpool? Pues quédate, porque hoy en nonce inicial lo analizaremos. Decir que nadie se esperaba que Lionel Messi ganara al The Best sería una completa mentira, pero también lo sería si no dejáramos claro desde el inicio que el 10 no era el favorito. La temporada pasada, el argentino levantó una liga española, marcó 51 goles en 50 partidos, consolidándose como el máximo anotador del torneo ibérico y de la Champions League. Un desempeño que le otorgó el Pichichi, que lo reconoce como el mejor artillero de toda Europa, y que al parecer, pesó lo suficiente para considerarlo el mejor del planeta. Pero dejando un poco de lado los argumentos en el terreno de juego, que podrían justificar la nueva corona de Messi, debemos dejar claro cómo es el proceso. Para elegir el The Best, este galardón de la FIFA, se entrega como resultado de una votación en la que participa la afición, los capitanes y los entrenadores de las selecciones, más un grupo de periodistas internacionales. Todos cuentan con un 25% de la decisión final en este año. En los primeros tres grupos, el argentino se impuso, por una amplia diferencia, pero para los medios especializados en el fútbol, el ganador indiscutible tendría que haber sido Virgil van Dijk. El holandés también hizo los méritos suficientes, y para muchos incluso deberían pesar más. Que lo logrado por el argentino, no por nada fue reconocido como el jugador del año para la UEFA, aunque al parecer su rendimiento en la saga central del Liverpool, y la naranja mecánica, la Champions que levantó, y el año entero que pasó sin ser regateado, no le terminó por llenar el ojo a sus colegas de profesión, los futbolistas y entrenadores en activo. Son los verdaderos culpables de que esta entrega del The Best se sienta como una injusticia. No pongo en duda la credibilidad y sus conocimientos del deporte, por algo son profesionales, y la rompen en las mejores ligas del mundo. Pero para elegir al mejor futbolista, creo que no tienen la imparcialidad suficiente, y a su alrededor hay un montón de intereses, o hasta amiguismos que pueden influir en su elección final. En ese sentido, creo que el voto de los periodistas es el que más valor debería tener, pues varios lo hacen basándose en datos y estadísticas del rendimiento de todos los nominados. Por eso, el Balón de Oro pinta para quitarnos este sabor amargo, para el galardón que entrega France Football. Únicamente se cuenta la opinión de los mejores periodistas del planeta, y si la tendencia sigue como en la Gala de Milán, donde los responsables de los medios de comunicación dieron 462 votos para el defensor del Liverpool, 364 para el Blaugrana, y apenas 264 para Cristiano Ronaldo. Virgil van Dijk se convertirá en el segundo saguero de la historia, en levantar ese reconocimiento. Las distinciones individuales en el fútbol siempre van a despertar este círculo vicioso. Muchos se van con la finta de creer que se está premiando una trayectoria, o el mote seco del mejor futbolista del mundo. Pero eso está muy lejos de la realidad. Estas preseas están pensadas para reconocer al jugador que más influyó en su equipo, para alcanzar diferentes logros colectivos en una sola temporada. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son sin ninguna duda, dos de los más grandes en la historia del fútbol. Pero no nos haría daño quitarnos el fanatismo, y darle el valor justo al trabajo de otros en otras posiciones. Aunque también es justo decir que el rendimiento de estos dos astros cada vez nos irá apareciendo menos, pues nos han acostumbrado a un nivel increíblemente alto. Virgil van Dijk compitió contra el preso de la camiseta de Messi, y lo hizo en desventaja, pues además de todo, los defensas cargan con desempeñar una posición que se vuelve ingrata, donde tus errores no se olvidan, y tus aciertos son intrascendentes para la gran mayoría. Obviamente, siempre llamará más la atención el personaje que mete los goles, pero yo les puedo afirmar que todas esas grandes figuras mundiales, no serían nada sin el respaldo de una gran línea defensiva. Ojalá que la entrega del Balón de Oro nos haga recuperar credibilidad, que sirva para que los niños sientan que pueden alcanzar esos niveles, disfrutando del deporte en la posición que más los llena y los divierte. El holandés merece ser reconocido como lo que actualmente es el mejor defensa del planeta. Pero cuéntanos, ¿crees que Virgil van Dijk se lleve el Balón de Oro? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, Dicen que si no lo haces, Cristiano seguirá gritando desde su casa que esto es una injusticia. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!